Díganme que a ustedes también les encanta ver este tipo de videos tan relajantes y satisfactorios como a mí. Vean nomás como le quitan todo ese sarro acumulado. Nomás por eso me voy a hacer dentista y voy a atender a pura gente que traiga los dientes así todos llenos de sarro. Gracias por ver el video.